Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike 2 y hoy chicos y chicas vamos a ver las mejores jugadas del último evento celebrado en China, evento que ganó Face, como sabéis, y vamos a ver las mejores jugadas y cuál es nuestra favorita. Vamos al lío con el MVP de Mousesport, que es una puta bestia. Es una locura lo bien que juega Thor, sí. Siempre Mousesport tiene un MVP en gote. En ese sentido van volando. Bueno, ahora M4. Tranquilísimo. Confir, recordamos que Alex, nuevo jugador de ninjas y pijamas, eh. Tenemos al chino. Bien. Tranquilísimo con la Gugnir. El Xenogizel se lo come. Y bueno, Twizz, que está a un nivel espectacular, también Rops. Están ambos intratables. Con ese Wild Lotus de Risen Gaming. Madre mía, tío. Es que no te da tiempo a hacer nada, eh. ¡Nastralis! Qué pena que no se colaren la final, tío. Jugaron bien, eh. Jugaron bien. ¡Uh! ¡Oh, yo sé de su país! ¡Es increíble! Es una barbaridad de ese club, chicos. ¡Tienes que para con jaca y pijalos! ¡Menuda bestia! Me gustó mucho cuando lo vi. ¡Está cerrado, B! Y bueno, a ver, se llama Chinhat. ¿Te puedo ver, Mouse? Deciros, próximos eventos, por si queréis verlos. Esta semana, en un par de días, si no me equivoco, hay un evento en París, donde hay equipos como Movistar Riders, Furia. No sé si en Tena Fire también está. Y dentro de una semana, la Blast Pro. La Blast Profile, que es el último evento antes de... Su evento del millón de dólares de diciembre, como hacen siempre. Así que ya lo sabéis, que tenéis esos eventos estas semanas para verlos. Vamos a continuar. ¡Overpass! Por cierto, China... Mañana hablaremos de China, eh. Pero muy bien. Por cierto, Major en Shanghái ya está anunciado. Así que la que se va a liar va a ser gorda en China. ¿Vale? Bueno, no es. ¡Oh, Dios mío! O sea, el NIP de Alex, ¿qué tal, chicos? No sé si le tenéis ganas. Pero yo tengo... Joder, después de ver a Zumpa como lo está petando, molaría ver también a Alex reventando, tío. Los dos. Ence contra los compañeros de FaZe. Vaya partidazo, eh. Vaya partidazo fue ese. Se alargó. Patio, qué bueno es, cabrón. Tranquilísimo. King Husker está arregnando los clips, eh. A ver... Se la pela a Twiss, tío. Le tiran ese molotov y se la pela. Es que va... El canadiense como va, tío. Pero que sea un chicle, ¿eh? Soy otra cosa. Toma. Que bien es, tío. Que bien el trigger discipline, tío. Que bien el trigger discipline, tío. Muy bien jugado. Vamos a ver en esta mapita de Inferno. Hacen el boosteo. Y se la pela a Twiss, tío. Se lo lía. No para uno. Lo pusea. Y se lo hace. Qué bien, Mouse, eh. Es un equipo, tío, que siempre está ahí. ¿Dónde está? ¿Es un pasta? No lo he visto. Bien. Y uno para dos. O sea, era Ace, ¿no? Es el ronda de pistolas. Qué bien. El murciano. Y otra más. Es un pa. Al parecer la lío en Anfield, ¿no? O sea, Robs. Qué bombazo. ¿Qué? Qué barbaridad de hostia, eh. Buen transfer, tío. Poquito a poco ya vemos a los jugadores cogerle el tranquillo, ¿no? A Counter-Strike 2. Que, por cierto, ayer hubo un parche que supuestamente ya han solucionado la vaina esa de que los modelos suban hasta el cielo, hasta el infinito. Y bueno, aquí lo tenemos. Face campeón. No sé si es Neo, no sé si son los jugadores, pero la dinastía que están haciendo en ese comienzo de Counter-Strike 2 es increíble. Y bueno, los chinos volviéndose locos, por supuestísimo. Y aquí lo tenemos, chicos y chicas, Face campeón, 250.000 dólares en ese champion de China. Luego tenemos a Monsesport en C y Astralis. Y con esto acabamos el vídeo del día de hoy, como siempre, esperando de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, repete el botón de like, no olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.